Acatadas, por ejemplo, el tema del anticipo, de la corrupción, de la luz 24 horas, esto no se resolverá así de buenas a primeras. ¿Qué irán ellos a hacer? Tenemos una llamadita ahí. En esa parte, sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días a esta persona. Buenos días, aquí está la noche. Mientras me lo hace tempranito para escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro Ramoso de Cuesta Blanca. Bien, dinos. ¿Cómo avanece Cuesta Blanca? Bueno, hasta ahora está todo tranquilo, está todo normal. Espera algo que diga así, todo tranquilo, porque es lo que queremos. Nosotros estamos esperando como las totalidades que ya creen que en esta zona, todos se van a ver. Ya no hayan, todos los juegos, de todo lo que pasa allí. Es como están en casa, los oficiales, los otros, los, 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 los. autoridades, con los comerciantes y las autoridades, ya lo hemos reunido varias veces, donde han pagado comisiones de Santo Domingo, que han prometido las opciones de aquí de San Francisco de México, donde nosotros hemos creído en ellos, y los comerciantes también, y no hemos reunido varias veces, ya nos hemos reunido. Así que nosotros, por este lado, ellos saben los comerciantes, que hemos trabajado de mano para que las cosas se hagan aquí en San Francisco de Madrid, pero les respetamos sus derechos, hay quien quiera abrir, hay quien quiera hacer su labor, hay que respetar esa parte, porque nosotros como gente que pensamos en el kirimpero, en los comerciantes, en los choferes, pero saben decir que es una burla, crean que aquí a las autoridades del gobierno, que resuelvan lo que son los casos, porque los clientes que saben que tienen una burla, así que nosotros los levantamos en movimiento, porque ellos hicieron ofrecimiento, de esas, ni un 10% ellos dieron, y por eso es que este es llamado gobierno de México. ¿Usted, una preguntita? ¿Usted, una preguntita? ¿Usted, una preguntita que no escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Bueno, se fue. Sí. ¿Usted representa o pertenece a algún movimiento popular? ¿O es un ciudadano...? No, pertenece a Fuerza Blanca. Ok. El coordinador de Fuerza Blanca, es el tema del colectivo. Muy bien. Estamos en la coalición de CIVA. De organización. Nosotros, aquí como colectivo, nosotros hicimos que hay que aclarar esa parte. Hay que aclarar antes de este movimiento para no tener daño a los que estaban llamando el 7. Presidente, pero hay que saber que nosotros como colectivo nos reunimos para plantear este llamado gobierno, para llevar a la Asamblea a Santiago, donde es una Asamblea Nacional. Nosotros nos reunimos y propusimos 13 y tantos meses. Los compañeros hicieron muy bien presidente, todavía no habían puesto fechas, que se sepa ellos. Cuando nosotros reunimos, porque dice hoy, y planteamos 13 y 14 para llevar a la Asamblea a Santiago. Ellos se reunieron el otro día. Llamaron y hicieron. Que se entiende esa parte. Y llaman unas cuantas veces que lo hacen. Respetamos también sus decisiones de ellos. Eso no es chisme, pero así. Otra preguntita. Porque esa es la cosa. Por otro lado, he hecho unas reuniones con ellos, para que acarparan el llamado de las 14 provincias. Pero pues yo solamente, ellos no quisieron. No quisieron. Porque se sabe decir que este pueblo, no llamamos a huella. Sí. Hay que entender. Hay que entender. Otra preguntita. Otra preguntita. Este pueblo hay que respetarlo. Porque la cosa no es fácil. Sí. No llamamos a un mismo tiempo. Eso no podría pasar. Otra preguntita. Una última preguntita. ¿Por qué entiende usted que el otro movimiento, que el Falpo fue quien llamó para el día 7, no se sumaron a este llamado del colectivo? ¿Qué está pasando? Esa es bien. Ellos vivían. Ellos vivían. Hay la pregunta. Porque nosotros no queremos entrar en sus tradiciones. Porque aquí hay decisiones de más para hacer este movimiento. Pero eso hay que entender. De lo que hay que unificar. Para hacer este llamado. Para que el San Francisco. Hoy. No voy a pagar mi atención. Otra vez. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. La opinión del coordinador de Cuesta Blanca. Del movimiento. Del colectivo. Del colectivo. Que hoy es el signatario de este día de paro en la 14 provincias. No tenemos datos aún de Santiago y las demás. De Salcedo esperamos en el transcurso de la mañana tener contacto con hermanas Mirabal. Y así sucesivamente con las demás que han acatado este llamado. Y definitivamente ahí está planteado. Y no escuchamos con creación el pliego de demandas. Vimos a Felipe establecer un llamado a favor del comercio. Pero a la vez un tanto en desacuerdo con él en la forma que quiso utilizar y referirse a Eufemio Vargas. Como una especie de decir bueno no está de acuerdo porque tiene un vínculo. Y ya ahí está Felipe esperamos que aclares este pedido que hace don Eufemio. De que tú le aclares de si él tiene vínculo con el gobierno como asesor y que recibe un salario de 300 mil pesos. De esa forma vamos dando inicio a este programa de mañana con las incidencias de cómo amaneció San Francisco en directo desde la calle. Y seguiremos pasando en el transcurso de este programa las imágenes y las informaciones pertinentes del día. Gracias por ver el video.